Música Con marcador final de 24 puntos por 16, la Framacia París venció a las vikingas en dolor correspondiente a la fecha número 5 de la categoría femenina especial en la Liga Municipal de Baloncesto de Puzarrica, encuentro llevado a cabo sobre la cancha Roberto Taylor del gimnasio municipal Vigil Hidalgo. Compromiso en el que las vikingas comenzaron con un excelente paso, logrando llevarse la ventaja en el marcador al término del primer periodo, con números de 4 puntos por 2, para el segundo cuarto, la Framacia París comenzó su ataque acercándose al marcador en este partido, pero las comandadas por Alfonso Vela se mantuvieron en el frente del marcador, al descanso, 9 puntos por 8. Para el tercer periodo, las cejadas del diputado César Ulises Rivera lograron hacerse presentes rápidamente en el marcador, dándole la ventaja al mismo, tras anotar 8 puntos más para su causa, por uno de sus rivales, colocando las cosas de 6 puntos a 10 a favor de la Framacia París, mientras que en el último cuarto, las farmacéuticas de nuevo lograron mantener su buen ritmo sobre el terreno de juego, e imponer condiciones ante las vikingas que se derrumbaron dentro de la cancha. Gracias, muchas gracias, pues estuvo reñido, nos faltaron jugadoras, pero hicimos, creo que un buen trabajo, jugamos en equipo, movimos el balón, algunos pases erráticos muy poquitos, pero yo creo que se vio el resultado en la victoria que obtuvimos hoy. Claro que sí, además esperando uniformes, hubo un buen juego de equipo, aunque nos faltaron compañeras, como dice Viole, hicimos el juego en equipo, y pues tratamos de hacer lo mejor posible, todas jugamos y le echamos un gran esfuerzo. El marcador final en este compromiso fue a favor de la Framacia París, con números de 24 puntos por 16, gracias a los 6 puntos anotados por parte de su mejor jugadora de la ofensiva, Carolina Valerio, por parte de las vikingas, la mejor jugadora del frente, fue Isabel Rodríguez, con 4 unidades cosechadas. Edwin González, Pasión Deportiva.